Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz. Expresidente, gracias por acompañarnos. Primero, su reacción ante los resultados de estas elecciones en Estados Unidos. Pues mire, esta elección fue muy importante y el resultado es bueno para el mundo, porque Biden cree en el multilateralismo. Es bueno para América Latina, porque nos conoce muy bien, conoce nuestras falencias, conoce nuestras necesidades. Es muy bueno para el medio ambiente, porque cree en la ciencia y cree en el cambio climático. Y es bueno también para mi país, para Colombia, porque Biden apoyó con venencia el Plan Colombia, apoyó el Tratado Libre de Comercio, apoyó nuestro ingreso a la OCDE, pero sobre todo apoyó con real entusiasmo la paz en Colombia. De manera que estamos muy contentos. ¿Cuál va a ser, cómo ve la transición de un gobierno como el de Donald Trump, que tenía la política de Estados Unidos primero, el America First, a un gobierno como el de Biden, que sabemos que estuvo al frente del manejo de la relación con Colombia, con Centroamérica, con América Latina durante el gobierno de Obama, pero como senador era de los pocos, porque eso hay que destacarlo. Hay 100 senadores, pero muy pocos conocen en realidad el tema de la región. ¿Eso cómo cambia y cómo pueden responder los gobiernos de la región para aprovechar ese cambio que se espera en el tono y en la disposición de Washington? Bueno, primero, Biden, como usted bien lo menciona, nos conoce muy bien. Ha visitado América Latina en muchas ocasiones y ha estado involucrado en nuestros problemas. De manera que creo que en la agenda norteamericana, América Latina va a ganar mucho más espacio. Y además, como cree en el multilateralismo y cree en las soluciones negociadas y consensuadas, la relación entre Estados Unidos y América Latina creo yo que debe mejorarse. Debe mejorarse porque la actitud que ha tenido Biden durante todo este tiempo contrasta mucho a lo que fue Trump con su política de Estados Unidos. Entonces, primero, le doy un ejemplo concreto. El muro, el muro que tanto insistió Trump, pues es una forma de ver un problema muy diferente al de Biden que fue el promotor de las inversiones en el llamado triángulo del norte en América Central, en Honduras, en Guatemala, en Salvador, porque él creía que es mejor invertir en la gente para que no se venga a Estados Unidos en lugar de construir una muralla. Ese es el cambio de actitud que vamos a ver y creo que es para bien de las relaciones y para bien de América Latina. Presidente, usted lanzó, expresidente, usted lanzó una advertencia sobre cómo había dentro del partido de gobierno en Colombia y hasta funcionarios del mismo gobierno que apostaron por una victoria de Trump y estaban ofreciendo ayuda. Luego, con el tiempo, se confirmó la participación y se confirmó a través de redes esa injerencia. Hubo advertencias del candidato Biden, de funcionarios que manejan el tema para la región que trabajaron con Biden. ¿Cree usted que eso tendrá algún tipo de consecuencia en la relación bilateral cuando Biden, en uno de sus discursos, dijo que habría consecuencias para los países que intervengan? Pues mire, yo conozco bastante bien a Joe Biden, lo conozco hace muchísimo tiempo y él no tiene esa actitud de represalias, de venganza. Yo creo que él no va a llegar a sacarse clavos, por así decirlo. Lo que sí podría suceder, porque me consta que había mucho congresista demócrata molesto con la situación, es que cuando lleguen los paquetes de ayuda al Congreso, ahí puede haber algún tipo de actuación diferente a la que pueda asumir el gobierno de Biden. Pero Biden, yo creo que eso lo va a dejar a un lado y va a tender puentes. ¿Qué es lo que haría cualquier mandatario sensato? ¿Le sorprende lo que parece ser una falta de sofisticación de entender el sistema político estadounidense y de las consecuencias de decisiones como estas cuando Colombia es uno de los principales aliados de Washington y cuando ha tenido apoyo bipartidista en el Congreso y ha podido trabajar con Casas Blancas? ¿Usted lo hizo con presidentes demócratas y con presidentes republicanos? Pues sí, realmente la actitud de jugársela por un partido es una actitud totalmente contraproducente y equivocada. Ojalá podamos reconstruir esa política bipartidista o por lo menos mantenerla y portársela porque eso es lo que nos ha podido colocar a Colombia en una situación muy especial en nuestras relaciones con Estados Unidos. Nosotros tenemos un grupo de alto nivel, solamente lo tienen países como creo que Israel y otro país. En el diálogo con Estados Unidos eso fue construido poco a poco, eso era lo que se iba a destruir con este tipo de actitudes poco miopes, pero por fortuna pues este resultado debe permitir que podamos volver a construir esa política bipartidista. Hablemos presidente del tema climático. Joe Biden ha dicho que en su primer día de gobierno Estados Unidos vuelve al acuerdo climático de París, ¿por qué es importante ese anuncio? Sí, sí, estoy escuchando. Le preguntaba, el anuncio de que Estados Unidos regresa al acuerdo climático de París a partir de el primer día de la presidencia de Biden, obviamente tendrá que confirmarse cuando él asuma, no ha asumido, es presidente electo, pero ese mensaje, ¿qué impacto tiene y por qué es importante que se siga lo que se acordó en París? Es muy importante, yo diría que para los ciudadanos de este planeta, que somos todos, el reto más importante que tenemos por delante es detener el cambio climático y la evidencia cada vez nos demuestra que eso es así y por eso este cambio de Trump a Biden, que cree en la ciencia, que cree que al cambio climático hay que combatirlo, está de lo más importante para el mundo hacia el futuro. Y el hecho de que el país más importante del mundo regrese al acuerdo de París, pues es algo que a los demás países nos va a entusiasmar para continuar con una política de detener el calentamiento global. De manera que yo diría que eso es de lo más trascendental y lo más importante y esa actitud de Biden y la política que ha anunciado y que anunció su campaña es algo que nos reconforta a todos los que creemos que este es el desafío más grande que tiene el planeta. Usted ha ganado elecciones, ha perdido elecciones, ha tenido reconocimientos como el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo es un día como hoy para quien gana? ¿Cómo es el día como hoy para quien pierde? ¿Y cómo se asume el ganar y cómo se asume el perder? Bueno, pues mire, uno debe asumir los triunfos siempre con humildad y yo creo que eso va a ser Biden. Con humildad se gana y hay que comenzar a gobernar para todo el mundo. Se gana por un partido, pero el propio Biden lo ha dicho, uno se vuelve presidente de todo un país. De manera que esa actitud que Biden ha anunciado antes del triunfo es la correcta. ¿Cómo se pierde? Pues hay que perder con dignidad y desafortunadamente hemos visto muchos perdedores que pierden esa dignidad y que hacen lo posible para tratar de mantenerse en el poder. Esa no es la forma que deje un legado bueno para la democracia ni un ambiente propicio para generar consensos que son tan necesarios para salir de los problemas. Una de las dificultades que hoy tenemos en el mundo entero es la polarización y en la medida en que se acepten los resultados electorales con dignidad, con nobleza. Eso facilita los puentes que hay que construir para disminuir la polarización. Y ojalá el presidente Trump asuma una actitud más digna y en ese sentido dejar un legado que pueda y que permita la construcción de puentes entre los dos partidos y volver a muchas de las políticas bipartidistas que le han dado tantos beneficios a este país, a Estados Unidos. Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia, trabajó con el gobierno de Biden, con el gobierno de Trump, es premio Nobel de la paz, nos acompaña desde Miami. Muchas gracias expresidente Santos por estar en esta transmisión, en esta cobertura continua de Voto Lotina 2020 de CNN.